...fútbol en caballito, en los papeles el River Plate que visita Ferrocarril Oeste, quien debe llevarse los dos puntos de la fecha. Pero los ferrocarrileros no entienden de fijas cantadas, y desde el comienzo del match se empeñan para hacerle la cosa difícil a los millonarios. Avance va y contragolpe viene, jugando en pie de igualdad. Los locales conquistan su primer gol a los 10 minutos de la primera etapa. En el segundo tiempo y cuando las papas queman, River se lanza una ofensiva persistente. Sibori, con un tiro bajo, vence a Marrapod y empata las posiciones. Verde de susto, River deja un punto en la cancha de los Verdes y se lleva a casa un empate a Peñitas Arañado. Verde de susto, River de susto, River de susto, River de susto.